Hola a todos, en este nuevo vamos a jugar que no sé cómo va a salir porque lo encuentro bastante complicado este vamos a jugar y ahí viene el spoiler, ya no, ya lo dice él, ya parqué, lo voy a decir yo Vale, no lo tenía puesto en pantalla Tengo los controles invertidos, ya empezamos, creo que no me van a dejar jugar con mando Bienvenidos al vamos a jugar de Final Fantasy 9 HD Remastered Port y Remake Es el Final Fantasy 9 de Steam, que ha salido hace poco, me lo han regalado Y qué menos que hacerle aquí unas cosillas No iba a empezar por... Están los controles locos, voy a tener que jugar con teclado No me acuerdo de nada, eh, ya de este juego No quería empezar por aquí Sí que quería jugar a varios Final Fantasy, pero no quería empezar por este De hecho iba a empezar por el 7 para explicar muchas cositas De manera técnica y todas estas cosas Cómo se debería de jugar según el diseñador y todas estas cosas Este no tiene tanta amiga, pero estoy viendo que me han dejado poner una resolución panorámica cuando... El juego no es panorámico Eh, gracias Nunca te lo perdonaré, Manuela Carmena Nunca Alguien se ha dejado ahí medio puente por construir, eh, yo no digo nada Creo que hay falta alicatado Está mejor hecha la estatua de la... Ah, la estatua, vale, es un... No me acuerdo cómo se llaman estas cosas, de los barcos Está mejor hecho eso que el... Que otras cosas, la verdad Comentaría más cosas, pero la verdad es que esto no me está dando mucho pie a... Pero bueno No sé cómo seréis que vamos a jugar, por eso no sé si lo voy a hacer entero Al haber tanto chibi y tanta cosa de estas No sé qué voces voy a poner, porque tengo que doblarlo Y no sé si voy a poder ir pausándolo todo el rato, los combates y demás Pero bueno, a ver cómo sale la cosa Probaré Ahora vamos aquí el capítulo piloto Y, wow, ahora qué botones, no tengo ni idea Está oscuro como la boca del lobo Todavía no habrá llegado nadie ¡Wow! Sí, exacto Porque yo tengo la B, la A, la Y y la X en este mando genérico FGNS A ver, el señor Se combate con joystick Arriba, izquierda, así como el joystick También, muy bien Cartas y Moguri Con la X ¿Qué X? La X de... La X de PS3 De PS4 La X de Xbox La X de... De Nintendo ¿Qué X? Huir de la batalla LB y RB a la vez ¡Anda! ¿Batalla automática? Joder, la han puesto automática al juego Fijar cámara, bueno ¡Ah! Puedo configurar ¡Ah, coño! Ya puedo... No, no He pulsado R2 y se me ha pausado el juego Con teclado con... Se juega con C, X, V, W, A, S, D No sé qué... B, F, J ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas? G y H O sea, juego con la Z, la X y la C La G, la H, la J Ponme la P Ponme el Block Mayus también El Block Num Se puede jugar con ratón ¡Oh, wow! Hombre, si hay alguien que le guste jugar con ratón ¡Ah, probaré! Vale, esto es pausa Adaptar 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 Personal Personal Personalmente Me vas a dejar ahora como usarlo Posición de memoria siempre El tiempo de batalla continuo Por favor Omitir cámara de batalla Por ahora no Luego ya veré Siempre correr Velocidad de mensaje es algo rápida Que me dé tiempo a... Velocidad de batalla algo rápida Por favor Este juego era lento de cojones ¿Color normal o...? ¡Hombre! Clásico Vibración no tengo Vale Eh... Modo ultra ¿Qué? 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 ¿Por qué tengo chetos aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tengo chetos? O sea, si lo hago sin querer No voy a deshacer los cambios Pero bueno ¿Y estos chetos? Modo ultra ¿Y estos chetos? ¿Hola? No, si yo lo que quiero es configurarlo yo Es que además me dice En menú preferencias configuración de mando No... No mientas Vale, ahora Eh... Bueno No, va al joystick Amigo Eh... ¡Joystick! Me está detectando que estoy usando un... Ahora Joystick, vale Va un poco a su puta bola Pero... Pero vale No, no... ¿Quieren no liármela? Aceptar Cancelar Ya veis que esto va a su puta bola Vale Ya está, ¿no? Ahora sí hago bien Ya... Ya puedo jugar bien Vale Lo siento Estos siete minutos de... Wow Se puede jugar con ratón Pero... Vale, gracias No, quería ver si... Va a su puta bola Vale Cuando veas el signo internante Pulse el botón X y... Encender las velas Wow Que rapidez, ¿no? ¿Con qué? Wow 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 Eh, eh, eh Amigo En fin Humano con cola Soy yo, Gitán Hostia No me acuerdo de todos estos Uy, ¿qué nombre les pongo yo ahora? Hola, Gitán Llegas tarde, tío Oye, está el jefe Aún no he llegado, eh Guapo Aladito gratuito Ven, empieza el juego Sí, me gusta que los juegos empiecen bien Empieza ya ahí A lo güey A lo bueno Que empiece bien Que empiece Oh, todas las salas del mundo Oh, esos FPS Selecciona los comandos Usando la barra BTC Sin el... Bla, bla, bla En caso de que hayas versiones de sus personajes Bla, 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 bla Muy bien Se jugar a un juego de estos, eh Atacar Artimaño Pirarse Eh, que no Que pirarse, no Robar Al enmascarado Vaya, pues uno menos Has robado manilla Yo robo Has robado poción Sí, sí ¿Por qué no? ¡Venga! ¡Paf! Espera, ¿qué? No has podido Es que se podía robar algo Has robado matamagos Mira, eh Madre mía Todo lo que tiene este hombre, ¿no? Creo que le puedo Vamos a probar No tiene nada ¿Habéis visto el cambio de FPS? En el número Que en el juego Todos vamos a atacar Si no, no tenemos nada más Creo que voy a Oh, le he roto el casco Ay, ay, ay Me duele el tarro ¿Qué le haces a vuestro jefe? No sé Me he bajado esa voz Va a estar muy complicado Son muchos personajes Bastante Vaya, vaya Parece que algo habéis aprendido Villacos Je, je Venga, tenemos planes que hacer ¡Hala! El pomo tomó por culo Todos ladrones aquí Me pasemos el plan de hoy Estamos de camino Al reino de Alexandria Donde la temible banda Tanta luz Secuestrará La princesa Garnet Garnet Porque no tiene tilde Pero Da igual Los nombres propios No tiene Yo voy a decir Garnet Porque me sale Los cojones Oye, explícate Eresto, ¿eh? Nuestro banco Ponto llegará Alexandria Cuando estemos ahí Haremos como si no pasara nada Y representaremos la obra De gran éxito Quiero ser tu cadario Maku, tú tienes el papel principal, ¿eh? Y la obra sí Pero en el secuestro Los protagonistas Serán Jitán y Blanc En el entreacto Crearé el caos Entre la gente del castillo Con esto que tengo aquí Los bichos were Y no me gustan nada Os lo aseguro Pero el deber Es el deber Me aguantaré Después será tu turno, Jitán Vale En la confusión Raptaré a la reina Bra Solo por qué pasa Bra 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 Eso es Nuestro objetivo es Que no No Me da tiempo Voy a tener que suavizarlos De esto Vale Eso es Nuestro objetivo es Garnet La princesa más hermosa Que jamás haya tenido La exandría Es tan guapa Estaba en HD Wow Si que están orgullosos Del juego Van a ser los créditos Todo el rato Tengo un problema Con este personaje No sé cómo lo voy a doblar Este personaje Lo tendría que doblar Una mujer No yo Dominguero Que va muy bajo Suba un poco Dominguero Que te va a estampar Lo de tener una espada Clavada En todo el reino Es un guiño A algo Porque Super Mario RPG También Tiene eso Es un guiño Algo O qué Concebido Y producido Por El pesado De Sakaguchi Vivo el pesado Porque todo el mundo Habla de él Y bien Gracias Los tiempos de carga De la PS1 O la PSX Lo respetáis Por lo que veo No Me he caído A 20 FPS Pueblo de Alexandria ¿Estás bien? Tomase Te ha caído La entrada Hasta luego No sé si Vivi habla No sé si era un personaje mudo Ahora no me acuerdo Vale Tenemos un problema aquí Así que un momentito Esto sí Esto no Porque no me da tiempo A leerlo Cosas que suelo hacer Cuando empiezo Ay Apártate Bobo Vale Tranquilito Cosas que suelo hacer Cuando empiezo un juego Esto Tengo 8 pociones 2 ultra pociones 2 éteres 2 colas de fénix 2 panacias Un ala de fénix ¿Qué hace un ala de fénix? Cura el estado Fuera de combate Cao No puede utilizarse Fuera de la batalla Vale O sea Ala de fénix Es para usarlo En mitad de combate Supongo que será más barato Una manilla común Mata magos Diseñada para su uso Contra magos Efecto adicional de mutis Guay Las habilidades de este hombre Son Piro Y supongo Que a un mago Oh Le puedo poner la manilla No lo pasa Que no lo voy a hacer Fíjate Vale Este es el mejor Es uno de los sistemas Que más me gustan De aprendizaje El de maestría Me encanta Ya iremos viéndolo Vamos en la plaza Ven a los dobles Bueno Estoy de trabajo Por hoy He dicho hasta Los en... Sí Y a prepararse Para ir al teatro Venga todos al teatro Ijiji Distinguidos visitantes De treno El castillo De Alexandria Está por aquí Síganme El furry es intenso Aquí Y eso Me sale ahí Para jugar con cartas ¿No? Que digas Si son los dobles Pero jugar a las cartas Yo me tengo Al menos cinco ¿Sabes? Perdóneme usted Por no tener cartas Pero como me sale ahí El icono De jugar a las cartas Yo que sé Hola amiga Y aquí tienes entrada Para la función de hoy Tienes que pasar Por la taquilla De la plaza Ahí te enseñan La entrada Para poder entrar Al castillo Vale Puedo entrar a casa Oh Es que ya ni me acuerdo Cómo va esto Pero el mundo Podría jugar a las cartas Buenas ¿Qué te trae Por aquí? Vámonos Eh... Aquí, ¿no? ¿Qué quieres? Eh... Ejem Hoy está en cartel La famosa obra Quiero ser tu canario Interpretada por la compañía Tantalus En el reino de Alexandria Se vive muy bien Gracias a su majestad La reina Bragn ¿Qué Bragné? Suena... ¡Ah! Es un guiño de Star Wars Vale Bueno, le muestro la entrada Que la tengo aquí Esta entrada Tiene algo raro ¡Ah! ¡Es falsa! Se ven muchas últimamente Pero esto no es España Así que no te culpo a ti Sino que alguien Te habrá timado No es que tú Me la estés intentando colar Porque aquí somos buena gente No como en España Oye, entiendo Cómo te sientes Pero no es el fin del mundo Hay una reventa, ¿sabes? Toma esto A ver si te animas un poco Has obtenido una carta duende Has obtenido una carta fang Has obtenido una carta esqueleto Si quieres saber más Sobre las cartas Pregunta a Jack el del callejón ¡Suerte! Entonces hay un tipo Que se llama Jack el del callejón ¡Wow! ¿Puedo ver las... Cartuques? Cartas ¡Wow! Sí que hay cartas, sí ¡No! No quiero desechar Y menos desechar Creo que están más cuidadas Las cartas Es que el resto de los Bueno No me acuerdo muy bien Cómo iba el tetra este Cada juego lo hace como Le da la gana Así que Treinta años De trabajo junto a mi marido Y al fin hemos podido Comprar entradas Para el teatro Tengo bigote ¡Qué alegría! ¡Ay! No trabajo Porque voy al teatro Con mi mujer ¿Y eso es excusa? Ya he hecho una de cerrar Pero ese muchacho No quiere irse No puedo decidirme Me gustan todas ¡Ay! Madre mía Los problemas del primer mundo A ver ¿Dónde está Jack el del callejón? ¿Te ha ido a jugar? Vale Venga va Una Dos Oh Vaya mierda ¿Hasta otra? No, no, no Sí, sí quiero jugar A ver ¿Cómo va esto? ¡Hola! Esto es una full Venga Os den por culo ¿Por qué te resbalas? Ni que esto fueras más bros Dante el cartelista Anda que Caramba Con tu aterrizaje Has hecho caer el cartel ¿Qué dices? ¿Cómo es? ¡No es posible! ¡No es posible! Bueno Ya está reparado ¡Hala! Le damos un poco de martillazos A un cartel móvil Y ya está ¡Busto de trabajo por hoy! La tuta 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 Dejó la escalera aquí ¡Eh tú! Así que te han vendido Entrada falsa ¿Sabes por qué? Lo sé Porque yo soy El de la entrada falsa He oído cuando te lo decían ¡No me confundas Con ese rufián! Oye Si te conviertes en mi vasallo Podrás ver la función Vale Es que no te da que perder Soy muy subiso Bien Entonces te daré Tu primera orden Vigila el callejón Y avísame cuando venga alguien ¿Vale? Vale Yo te aviso Sí Está despejado Bien Pongamos en marcha el plan ¡Ajá! ¡Taca, taca, 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 taca! Uy, ¿será ese Jack el del callejón? Que me acabo Por aquí Sí, voy por ahí ¿Eres tú Jack el del callejón? ¿Es usted Jack el del callejón? No, no me gusta ¿Es usted Jack el del callejón? ¿Cómo lo sabes? Ajá Puesto que quieres jugar a las cartas conmigo ¿Eh? ¿Que no sabes las reglas? ¿Qué quieres que te enseñe? Eh, lo que ya tienes debajo no Hmm, está bien Oye, he trabajado suficiente Ven conmigo A mi casa A mi habitación de hotel A la taberna Empecemos por lo básico Para poder jugar Debes tener al menos 5 cartas Cuando quieras jugar con alguien Háblale pulsando el botón B Los cojones No es un botón, es una tecla Aunque hay gente Que no se interesa por las cartas Vale Eh, introducir Un minijuego Antes que el juego en sí Es lo de un fallo garrafal, eh Pero bueno Ahora veremos Cómo se juega una partida Ambos jugadores Van poniendo cartas por turno Sobre una cuadrícula De 4x4 Eran 3x3 antes Del juego anterior Pero por eso era una puta mierda A veces una carta Se da la vuelta Y cambia de color Eso se eleve a los triángulos amarillos En las esquinas de las cartas Cuando pones una carta Con un triángulo apuntando A una carta del rival Esta se da la vuelta Y pasa tu color Pero si una carta del rival También tiene un triángulo En esa esquina Se produce una batalla de cartas Cuando hay triángulos Enfrentados en varias esquinas Puede haber más de una batalla En ese caso Debes elegir Con qué carta vas a luchar primero El orden de las batallas Puede ser decisivo También puedes usar Una técnica que se llama Combi ¿Y qué coño es un combi? Jeje, vale Te enseñaré un poco de técnica Antes de empezar una batalla Fíjate bien En los triángulos amarillos De las cartas Si la carta con la que luchas Tiene triángulos Has apuntado a otras cartas Del rival Y ganas la batalla Todas esas cartas Se darán también la vuelta Eso se llama combi Por supuesto Cuando pierdas una batalla Las cartas tuyas A las que apunte Tu carta perdedora También pasarán Al color del rival A ver Cuando consigues Perfecto ¿Qué? Jeje, vale Te enseñaré Que es un perfecto Perfect Normalmente Cuando ganas una partida Te quedas con una carta Del rival Pero si has dado la vuelta Todas sus cartas Y dice que has logrado Un perfecto Y te lleva las cinco cartas Que ha usado el contrincante Como los tazos A jugar Y veremos Qué nivel de coleccionista Puedes alcanzar Jeje, vale Te enseñaré Que es el nivel de coleccionista Tochaco De tutorial No aprendisteis nada Del 8 Cuando tengas un rato libre Echa un vistazo Al apartado cartas Del menú Ahí está indicado Tu nivel de coleccionista Este nivel aumentará A medida que vayas Jugando cartas Ni yo sé Cómo se llama El título máximo Ja, 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 ja Vuelve cuando tengas Cinco cartas Pues vale Debes saber Que a mí solo me llaman Jack el del callajón En este pueblo En otros lugares Tengo otros nombres Por ejemplo Manolo Ricardo Pero son todos falsos También me llaman Manoli ¿Que quieres saber Mi verdadero nombre? Jeje Te lo diré Cuando seas un experto Jugador de cartas No, vaya Yo quería muchas ganas Gracias No sé por qué Me siento tan deprimido Mi gusto En día de teatro A trabajar A trabajar Me espera un día Tareado Pero todo este traje Terminará esta noche Tengo trabajo que hacer Háblame después ¿Quieres? Soy el mismo de antes Pero te he cambiado la voz No sé conseguir más cartas Yo lo que quiero es jugar un poquito Al juego en sí Creo que esto era un RPG No era un Magic Pero bueno Es que introducir un minijuego Nada más empezar Es duro Por aquí Ahora te quedes atrás Estoy en la torre del campanario Ya te veo en la torre del campanario Pero yo voy a Estoy por aquí Venga Hay un señor aquí Que le toca a los niños Los vergos de ahora vuelan con la fuerza de la niebla En mis tiempos solo flotaba desde el agua ¿La niebla? ¿A dónde se ha hebraído mi fluflu? Me avisarás si lo ves Claro Gracias No sé qué coño es un fluflu Aparte de un antimosquitos Pero vale ¿Estabas pensando en colarte del castillo en barco? Olvídalo El año pasado lo intenté Pero los guardias me descubrieron enseguida Vaya ¿Estás usando las piscinas secundarias? Es que está muy mal introducido ¿Qué queréis que os diga? Vamos a subir esta torre Venga Venga Sube tú primero Va Subo yo primero ¡Ay! ¡Ah! ¡Das risa, tío! ¡Pero por el susto, kupó! ¡Ah! ¡Te presento a kupó! ¡Un moguri! ¡Kupó! Me parecía chocó Pero bueno ¡Es mi vasallo número uno! Espero que os hagáis amigos ¡Kupapau, amigos! Cada disculpad de anotar en el libro de los moguris Cuando quieres guardar la partida De una carpeta de guardado Habrá con uno de nosotros, los moguris, kupó Si tienes una tienda de lona Podrás recuperar vitalidad, kupó ¿Has entendido, kupó? Sí ¡A tus órdenes, kupó! Venga Subamos ya Mi voz no es aguda Es que no puedo hacer cosas chivis Lo siento Es lo que hay Vamos Sube de una vez Mis profes me van a matar A por poner voz de pito Pero bueno ¡Kupó! ¿Estás ahí? ¡Kupapau! ¡Stefkin! Oye, esa ropa ¿Saldrás de viaje otra vez, kupó? Sí Esta vez creo que será largo Te echaré de vidas, kupó Te escribiré de vez en cuando, amigo Adiós si falta, kupó Será hasta la vuelta Saluda de mi parte a Mushu Y a los demás en el castillo ¿Es amigo tuyo? Sí, kupó Un amigo, tres amundos ¿Habéis oído? ¡Arriba, rápido! ¿Quieres guardar ahora, kupó? No ocurre Te explicaré qué es lo que ocurre, kupó En la red de comunicación Por correo de los baguris, kupó Los mismos baguris Nos encargamos de recibir Y entregar las cartas, kupó Pero últimamente El baguri que está cargado No viene nunca por aquí, kupó Por eso quiero pedirte Que hagas de cartero, kupó ¿Harás de cartero, kupó? Sí Quiero pedirte algo, kupó Quisiera que le entregaras Una carta a Monty, kupó Vale ¡Gracias, kupó! Ahora quiero guardar ¿Deseas guardar, kupó? ¡Sí! ¡Aguarda, kupó! Tengo 20.000 ranuras Yo elijo una ranura Y hasta aquí El prólogo De un juego En el que aún No ha ocurrido Nada ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!